Buenos a todos chiquitillos y bienvenidos al segundo capítulo de la bazofia esta Seguimos a continuar justo, justico donde la dejamos, no me he movido nada, pero nada Ya ves que nos depara el futuro sin munición Y como escucháis Si eso se extiende en forma gaseosa, quien quiera que lo haya respirado se habrá contagiado Estáis escuchando a Alan Wake Si, lo he puesto en español, como veis, el doblaje, me gusta más el inglés, lo dije en el primero y lo sigo diciendo ahora Pero me ha hecho gracia que la voz en español de Leon sea la de Alan Wake Del videojuego Alan Wake, que lo haya jugado al 1, no al American Nightmare Al 1 Sabrá que es que es la misma voz, aquí no se gastan muchos dobladores tampoco Vamos a... No quería molestar Ay Dios, ya la sin munición En fin Pues... Disparale, ¿no? Este tampoco tiene munición Bajaré por aquí Ah bueno Hay una planta Ah, que hay otro, ¿eh? Ah, que hay otro, ¿eh? Toma Toma Ho, ho, ho O sea, que puedo pegar patatas Toma Toma Esto No lo pasaban en el otro reciente build Otro más Otro fallo más Vamos a pegar la planta Que se cueva con... D Que real macho Que real Que agobio de juego Que me está indicando algo Vale Seguiremos Tengo munición Usted Munición Es que que me den los de estos munición Bueno A ver Inventario ¿Cuál es el inventario? La he Quiero a ver De combinar esa ahí Aceptar Uuu Vale Que no te con Enfim Es que 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 Agobio de juego De 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 malamente Un techo Esto no hayas que Para usar una hierba Lo que hay que hacer ahora Hacer así Hacer así Espacio Y ahí Yo la tengo ahí Para usar en el uno Muy bien Muy bien Claro que si Alan ¿Quién te ha dicho a ti Que abra la puerta Ayuda Payasa Que me Que me Que me Me da con la mano así Y a Leon lo hace pedazo Punto de habilidad Punto de habilidad Para comprar habilidades Claro Ahora subo niveles Un juego de rol De toda la vida De Dios Un juego de rol Y los zombies se quedan quietos En plan Bueno En fin No estoy adaptado al control Pero que tampoco Es que sea muy difícil O sea que te maten así Teniendo compañeros siempre Menuda cutorada No hay ninguna bombona No hay ninguna bombona Ahí o algo Para que sea Siempre la cabeza Eh Cucho 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 Un pego Un puñetazo Ahí en la barriga A ver si es que usaría Usar esto A ver Como Ahí No Pre Primero de auxilio Aceptar Aceptar No Bueno Por la hierba Control no me gusta nada El ordenador no me gusta nada Pero bueno Recibido Recibido Oh Y esta la puerta de seguridad Es la salida del campus Y esto es esto de mí Esto es de la demo Oh Que madre mía Como aprendió habilidad este hombre Como nos van a sacar de apuro Cuanta munición me queda Cero Muy bien Haría una cosa Pero le va a quitar Encanto al juego Ya es pasar de todo Así corriendo Tiquitiquitit Claro Aquí dice que no Que no hay puerta No se que Hanigan la puerta está cerrada ¿Puedes hacer algo? Lo siento desde aquí Probad en el edificio de personal Tras las gradas Allí encontraréis las llaves de la puerta Y eso voy a hacer Esto es un atraso Ahora tiene que esperar Que venga la tía No quites el dedo del gatillo Va a saber que hay A la puerta de la esquina A ver Ahora es cuando vienen Que le ponen el toque ese La puerta está cerrada No hay forma de salir Hay que evitarlo Hay que resistir No hay forma de salir A ver ¡Ahhh! Aquí hay munición. ¡Venga Hannigan, dispara! ¡Encarga esto, escopeta! ¡Bomba! Si no tengo... Que bueno, ¿y tú cuándo has conseguido esa escopeta? Pregunto Otro más ¡Oh! Munición Ninguna forma de esto, reventarlo así Qué mal, qué mal, qué juego El tío venga a tropezarse Vamos, falsísimo no lo demás Lo siguiente Y ahora, pues claro, esto Venga, si ya sé que tú te vas a levantar Hostia Sujúdame Porque tú eres mi... Me voy a callar por no soltar cuatro improperios de lo bien hecho que está esto Pero es que encima los tiempos de carga son... Esto es un no parar de sorpresas Son las re hostias Oh, como salto, fíjate Soy un chico muy malo Venga, si, munición, vamos Venga, vamos a coger la tarjeta rápido Si, esta historia me la sé Mira Oh, un blason ¿No se puede coger el blason? Bueno, a ver Bueno, a ver Resident Evil Gracias ¿En serio esto no se puede coger? Con lo identificado que... Puedo ir a la cara ¿Qué te pasa? Tatiiii Otra vez Yo le acabo de matar antes no, cabruna Que, que, me he vuelto al mismo Me cago en, que he vuelto al mismo sitio Venga, vamos Ya se que ahi me deja un objeto, me da igual, vamos Mira lo que me importa ahi Recibido Y ahora en 35 Pero me cago en to Pa que estoy esperandola La virgen Que mal hecho esta esto Osea ahora por huevo te quedas encargado con una compañera Puedo ser lo mismo no? Míralos todos aqui, no tengo mas armas Oh un cuchillo Barton dos cabrones Ven paca A ver esto no tengo cena Bueno da igual Pero estan ahi Ostia, este no Te roto la madriga eh Te roto la madriga eh Si es asi, no muevas el culo Vamos Voy a quitar la cruz si puedo, me confunde Toma Me ha pegado la ostia a mi Pega una ostia, venga Pega una ostia, venga Ahora que te digo que hasta luego Que paso de vuestro rollo Pfff Es cierto que lo he puesto en veterana Es decir El nivel Penultimo creo mas alto Supone que me tienen que matar de un toque o dos toques A lo mas lo estoy haciendo mal Porque recupera mas de vida Me da igual Me da igual Me da igual Yo este juego lo considero una bazofia Y lo sigo considerando una bazofia Porque es que vaya tela No va eh No va eh No va eh Y esto, y esto Que me dices cuando querais rápido No va eh No va eh Delante a la derecha Ya casi habéis llegado A seguir Tiquitim, 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 tiquitiqui Acabamos de encontrar nuestro billete de salida Nada Mierda No se什么 No se que dice No hay nadie Él es atrás Si Deja Que el mundo sale ¿Se da el desierto? Si ¿Se quedó en el área? ¿Se quedó en el área? Sin que nos manguen. Y como siempre tienen que pasar estas cosas. Es que es más predecible todo además. Venga, vamos, vamos. Leon, Helena, ¿estáis los dos bien? Más o menos, pero necesitamos otra forma de llegar a la catedral. Si ya lo sabemos cuál es. He encontrado una ruta subterránea más segura. Las alcantarillas, ¿no? Genial. Y del campus pasamos a las alcantarillas. Otra pantalla de carga que nos dice. Has terminado el nivel. Enhorabuena. Ni una puta mierda. O sea, es que incluso en Resident Evil 1. La sucesión de escenario era más normal. Más natural. O sea, pasaba de una zona a otra. Y no te dabas cuenta. Casi. De que habías pasado de la mansión al laboratorio o al jardín. O sea, te dabas cuenta, pero lo típico, lo normal. Pero es que aquí, por dios. Solo te falta que me pongan a la puntuación que he hecho por matar zombies. Y recoger objetos y esas cosas. Y obviamente, siempre tiene que haber una historia de amor. O sea, con quien sea. O sea, aparte te voy a hacer una mierda. Solo las alcantarillas. Venga, vamos a la catedral. Aparte de hacer una mierda. Es predecible a tope. Se escucha... Se escucha en ruida. Y será la alcantarilla. ...de Raccoon City. Pero... Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad. Sé a qué se refiere. Podría crear más problemas que otra cosa. Esa lección la aprendí en el ejército. Las armas bioorgánicas son una amenaza global y la culpa es nuestra en parte. Hay que empezar de cero. Y colaborar con el resto del mundo. Si queremos poder luchar contra esto. Decida lo que decida. Lo apoyo. Siempre he valorado tu amistad, Leon. Debemos asumir la responsabilidad. Y acabar con esto. Esto va a ser duro. Qué bonito todo esto. Qué bonito. Venga, en marcha. No tenemos mucho tiempo. Parece que nos espera, Juliana. Lo sé. Ajá, ajá. Bueno. Pues sí. Ah, bueno. Oh, para subir de experiencia. Porque claro, esto es un juego que sube de experiencia. Eh, pues. Hierba verde. Combinar con hierba roja. Y meterla allí. Y meterla allí. Leon. Elena. Ahí dentro. No podré contactar. Podré gastar vuestros movimientos. Pero tened cuidado. Ajá. Ya vienen zombies. Ya vienen zombies. Qué real. Qué real. Tienes. 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 ¡Llega el tren! ¿Cómo pueden funcionar los trenes? No había nadie en los controles. El expreso de los cómics. Hombre, por fin perro. ¡Oh no! Tienes que ayudarme, tía. ¡He muerto! Mira que le follan a los perros también. Si todavía no haces todo lo mismo. Tarde, ¿no? Otro tren. Y esto que lo ha matado, pues ahora me lo recojo. No sé para qué servirá. No sé cuándo podré usarlo, pero mira. Malo no es, ¿no? Un fúmulo electrificado. Sí que sí. Que yo soy un manasa. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Mira. Que su follan, como siempre digo. Que un juego te lo puedas pasar así corriendo, dice mucho. Dice mucho del juego. Sí. Justo a tiempo. Sí.